Me dice, el mega, el recuerdo, la llego Oye, 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 niña, quiero que me vees La luna tiene dos caras, loquito viking, yo sé, 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 sé Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo Te he dejado desde ya chiquillo y yo comienzo a sentir el amor Sensación que siempre, siempre siente, se recibe con gran emoción Gracias señor tiempo porque con tu magia dejas en la nada Muere en el olvido el dolor que hoy mi alma soportando está Penas de amor, mañana tú las borrarás Gracias señor tiempo porque sin tu magia sería imposible llevar en el alma El dolor que recogemos en el algo andar Penas de amor, mañana tú las borrarás Lo que voy llorando estoy por ti, lo olvidaré Porque el tiempo se encargará de alejarte de mí Gracias señor tiempo porque con tu magia dejas en la nada Muere en el olvido el dolor que hoy mi alma soportando está Penas de amor, mañana tú las borrarás 3, 2, 3, 2, 1 Si supieras lo triste es estar lejos de ti Si no fuera el recuerdo yo quisiera morir Pero yo sé que me quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir Pero yo sé que me quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir Sabía que el loco profundo de mi alma Te amaba con todo mi corazón Por eso alegaste a mi cariño Destrozaste tan realmente a mi ilusión La vida se apagó y mi alma lloró El cielo se nubló y todo se acabó Al verme despreciado por tu amor La vida se apagó y mi alma lloró El cielo se nubló y todo se acabó Al verme despreciado por tu amor Como yo no estoy Ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está Ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está Ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos DJ Campesino No quieras volver Tendrás que saber Que tengo yo otro querer No quieras volver Tendrás que saber Que tengo yo otro querer Pienso y no me canso de pensarlo tanto Porque sufriendo ese encanto Pienso y no me canso de pensarlo tanto Porque sufriendo ese encanto Yo que creía que ella me amaba Y sin embargo me engañaba Yo que creía que ella me amaba Y sin embargo me engañaba Escucha bien lo que te digo No cuentes con mi querer Porque aguanta se lleva el día Difícil pueda volver Escucha bien lo que te digo No cuentes con mi querer Porque aguanta se lleva el día Difícil pueda volver Porque aguanta se lleva el día Difícil pueda volver Que se venga Yo tengo una novia Que en el barrio conocí Alguien me entiendes ella Yo no voy a decir Será cualito No, 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 es Será cualito No, 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 es Será rosito No, 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 es Será que pinta No, 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 es Si quieren una judita Solo les puedo contar Que se salta y se regalifica Y esto que está por demás Será que un año No, 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 es Si eres idiota No, 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 es Si llaman la judita No, 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 es Si eres idiota No, 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 es Este ritmo Es el del DJ Campesino Con ustedes DJ Campesino Sabes lo que te quiero Porque eres simple y como una flor Sabes lo que te quiero Porque eres simple y como una flor Yo te esperaba mi vida Me sedicho suya con tu amor Yo te esperaba mi vida Me sedicho suya con tu amor Anduve tanto en la vida Nunca con nada me comporté Anduve tanto en la vida Nunca con nada me comporté Y hoy ya no quiero nada Porque al fin mi amor te encontré Porque siempre es tu amor Como esa flor que yo siempre soñé En lo simple de tu amor Está la gran verdad Que yo siempre soñé Que yo siempre soñé Mi amor Dime por favor A tu corazón Que eso soy Que tanto te doy Alante mi querer Oh, dime por favor Dime tú mi amor Oh, una y otra vez Oh, una y otra vez Vuelvo a repetir Hey, que jamás Habrá quien darte un beso Que dará De la dicha profecita Dime que quiero Quierdarme En su corazón Oh, amor Dime por favor A tu corazón Que eso soy Que tanto te doy Para darte mi querer Hey, dime por favor Dime tú mi amor Oh, una y otra vez Vuelve a repetir Aunque jamás Habrá quien darte un beso Que dará La dicha prometida Dime que quiero Quierdarme En su corazón Yo voy Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todos los más puros De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago Soy la de primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crepín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crepín Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro Todo lo más puro De mi corazón Eres feliz Y lo serás aquí Quedándote a mi lado Eres tú La estrella que alumbró Mi rumbo anhelado Solo fue El verte y comprender Es que nada se ha perdido Ahora todo vuelve a ser normal Y canta el corazón Tu corazón Mi corazón El corazón Que canta feliz Porque llegó el amor Salí de mi cielo Lleno de esperanzas Buscando un destino En tierras lejanas Pero mi alma triste Y así se alejaba Pues llenaba sola Mamá provinciana Sonriendo me dijo Mijito querido Dios lo bendiga Le dé mucho amor Más rique por dentro Lloraba mamita Como yo lo hacía Por un gran dolor Este éxito Es petita y campesino Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo arrabas Y solo me ha quedado Este gran dolor Porque tú me lo arrabas Y solo me ha quedado Este gran dolor Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo arrabas Y solo me ha quedado Este gran dolor Porque tú me lo arrabas Y solo me ha quedado Este gran dolor Sí, 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 sí Sí, 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 sí Como hice No me olvido nunca Aquel día Que hice feliz Mi corazón El amor Y la felicidad Por un solo instante De ocasión Yo que caminaba por la calle Presentí a una muchacha Me miró con atención Me acerqué a ella lentamente Le dije si me querían Y que si me contestó Yo viví una gran emoción Al saber que era ese El amor De ocasión Cuando estuve en brazos de ella Supe al fin lo que es el amor Y le pregunté Y le pregunté ¿Por qué será? Que solo es amor De ocasión Yo que caminaba por la calle Presentí que una muchacha Me miró con atención Me acerqué a ella lentamente Me acerqué a ella lentamente Le dije si me querían Y que si me contestó Yo viví una gran emoción Al saber que era ese El amor El amor de ocasión El sol sobre mi cama Hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir Y yo quiero dormir Y yo quiero dormir Y dormir dormir Y dormir dormir Y dormir para olvidar Que vivo en un desierto De cemento y soledad Y tú Entre mí mis noches Y amarte Y amarte De ese mundo loco Y errante No vas a volver Y yo sufriré Resignado al ver Que lo nuestro fue Fácula De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus puertas Nunca más cerró Con la esperanza De volverte a ver Fácula De una muchacha Que siempre creyó Encuentros de amas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer Fácula Mi vida ya es vida Yo no sé qué voy a hacer Mi vida ya es vida Yo no sé qué voy a hacer Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú, entre mis noches y amantes De ese mundo loco y el rancel No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Vamos a hablar de un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Vamos a hablar de una muchacha que siempre creyó Encuentros de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer La 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 Gracias por ver el video.